Nosotros somos una cultura que nos gusta meternos en la vida del otro Señor, está engordando, ten cuidado No mamá, no, no, está igual que... Está engordando Óyeme a mí que soy tu mamá Óyeme Tú hablas con tu esposo y dile, o rebajas o te dejo Vienen a joder para acá Porque además nosotros nos creemos con el derecho de meternos en la vida de cualquier gente Tuviste una hembrita Y empieza la gente preguntando ¿Y el varón? Tenlo tú Y me manda foto ¡Tenlo tú! Porque la gente jode Y nos gusta opinar de tu vaina Porque se casó con este gordo, este viejo ¿Será que al viejo le das plata? Tú esa vaina la haces a una familia americana Tú no te puedes meterse a como uno Mi prima está gorda perdida Eso se perdió Según territorio Y tú estás enorme ¿Qué tipo de sostén estás usando? I love your house O sea, ¿qué le vas a decir? It's amazing your house No, a él le gusta ese señor mayor Porque ella se siente acompañada Acompañada de Kelly Si sí, mejor le faltan dos fines de semana para morirse Chau 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 ¡Gracias!